...que puedas armonizar cuando estoy junto a vos Y hoy caminé en la playa entera Los pies en la arena, corazón me falta más Pensar en vos me lleva a recordar mis penas Y una brisa pasajera se van a pasar Pensar en vos me lleva a recordar quién era Raja brava, luna, luna, ¿dónde está la luz? ¡Arriba! ¡Arriba! Estaba enamorando na beira do mar ¡Arriba! 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 Gracias por ver el video.